Don Catalino Tite Curé Alonso fue uno de los compositores más prolíferos de Puerto Rico. Se consagró como gestor de la llamada Salsa Conciencia. Nació el 12 de febrero de 1926 en Guayama, Puerto Rico. Su carrera musical prácticamente inició cuando le compuso temas para Joe Quijano y puso en alto la carrera de la Lupe con la canción La Gran Tirana, puro teatro y la carcajada final. Sus composiciones siempre estuvieron en los primeros lugares, convirtiéndose en uno de los compositores con mayor demanda. La Fania siempre incluyó por lo menos una composición de él en sus producciones. Su universo creativo abarca más de 2.000 canciones. Fue un hombre humilde e introvertido que nunca buscó la fama y vivió a la sombra de las cuantiosas ganancias que a través de su talento disfrutaron el sello Fania y Jerry Masucci. Logró que Cheo Feliciano se reintegrara a la música después de su recuperación por las adiciones, escribiendo uno de los mejores repertorios en un disco donde incluía Anacaona, Mi Triste Problema, entre otros. Se amoldó según las exigencias de los diferentes intérpretes, desarrollando varias temáticas, como las festivas, que incluían temas llenos de frases pícaras y gozonas, por ejemplo, La Esencia del Guaguancó. Distinto y Diferente. Su temática de corte social desarrolló crónicas de los barrios marginales, con personajes cotidianos y temas políticos, como por ejemplo, Plantación Adentro. Donde todo viaje, lleva la vida, y donde se sabe jamás. Lamento de Concepción. Como si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo. También grabó con su propia voz, por ejemplo, el álbum Aquí estoy con un poco de algo. Destaco el tema, su antifaz. También tuvo una gran... En su temática amorosa, donde escuchamos temas con ritmo de guaguancó y bolero, por ejemplo, De Todas Maneras Rosas. Aquella mujer Fue un veneno cruel Y aprendí a querer Periódico de ayer Otra temática interesante fue la de los personajes de los barrios, como por ejemplo, Juan Albañil Juanito Alimaña Hubo muchos enfrentamientos con emisoras de Puerto Rico, que no querían pagarle por sus derechos de autor. Esto le ocasionó muchos disgustos. Un pleito legal que duró más de 13 años. Yo, pues, nadie es profeta en su pueblo. Si la radio me quiere ignorar, pues que me ignore. Pero ya, a la verdad, el chivo caza al venado. Tú sufras eso diariamente. Esto logró que sus canciones fueran transmitidas en las emisoras de radio de Puerto Rico. Murió el 5 de agosto del 2003, luego de luchar por varios años por sus derechos. En enero del 2009, seis años después de su muerte, unas 700 canciones fueron liberadas. Tras su partida, el pueblo se volcó en las calles para darle el último homenaje.